Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, estando enfermísima con una gripe terrible que me ha dejado la voz como me la estáis escuchando ahora, viendo cómo la película de Mario no deja de arrasar y batir nuevos récords mundiales cada día que pasa. Y cómo algunos progres siguen sin comprender por qué estamos celebrando el éxito de esta película. Yo se lo voy a explicar. Sí, la película no tiene ningún contenido antiprogre explícito, pero está triunfando precisamente por hacer justo lo contrario a las producciones progres de los últimos años. Nada de cambios de raza de personajes, nada de rehacer la historia y el lore, nada de impregnar la de consignas, nada de sus actores metiéndose en polémicas políticas, vamos, todo lo que llevamos años pidiendo el gran público y la gente normal. Por lo tanto, esta película ha demostrado que nuestros reclamos tienen una repercusión positiva, mientras que los de la masa woke, pues todo lo contrario. No obstante, a pesar de lo maravillosa e inofensiva que es esta cinta animada, no os lo vais a creer. Hay progres que han comenzado a ofenderse por ella. Sí, amigos. Esta peña, después de mucho y mucho rebuscar, ha encontrado motivos para ofenderse por la hermosa e inocua película de Mario. Aquí los tenéis. Super Mario Bros. la película, fans cancelan a Bowser y a Jack Black por promover el acoso. Qué falso eso. Estoy flipando, literalmente estoy alucinando. Pues una cosa os digo, y si habéis visto la peli, sabéis que es verdad. De todas las versiones de Bowser que conozco, esta debe ser la más respetuosa y considerada con Peach que he visto en toda mi vida. Es más, yo diría que este Bowser es el villano más considerado de todas las pelis que puedo recordar ahora en las que el objetivo del villano es conseguir a la chica. Recordad que en los juegos, la dinámica habitual era que Bowser directamente la secuestrase y la mantuviese de rehén, mientras que en esta película la chantajea para que acceda a irse con él, algo que sigue siendo propio de un villano, pero que matiza la clásica rutina de los videojuegos. Vamos a adentrarnos más a fondo en esta polémica y a dejar claro por qué es una memes del tamaño de un castillo. Adelante con la intro. A pesar de que los creadores buscaron romper con el estereotipo de la damisela en peligro, hay quienes han encontrado discursos machistas en la película, en especial en el personaje de Bowser, argumentando que es alguien que no acepta un no por respuesta y que busca a toda costa casarse con la princesa, así sea por medio de chantajes o amenazas. Mil tropas de copas no pudieron alejarme de ti. Princesa Peach, al final te haré mía, es uno de los versos de su canción, donde además la hace ver como un objeto que puede ser de su posesión. A ver un pequeño detalle que igual estamos pasando por alto. Bowser es el villano de la película. Por lo tanto, hará y dirá, pues, cosas de villano. Eso sí, que sea el villano no significa que no pueda tener un poquito de trasfondo y que todo lo que tenga para ofrecer sea maldad pura, porque que los personajes de Mario sean tan planos y básicos es algo que funciona dentro del contexto del juego, pero hacerlos exactamente igual en una película habría quedado bastante soso, motivo por el que aquí tienen algo más de personalidad. Además de que, como pudimos ver, la princesa Peach le patea el culo sin problemas en la escena de la boda, por lo que nunca estuvo en peligro realmente. Aunque sabemos que Bowser es el personaje antagónico y representa conductas inaceptables en la sociedad, parece que los espectadores lo han convertido en un héroe. Incluso hay quienes lo han idolatrado diciendo que su único error fue enamorarse de la princesa. En Twitter podemos encontrar algunas publicaciones que empatizan con él. Que podamos comprender que el anhelo de Bowser por Peach en esta película es intenso no significa que estemos de acuerdo con la forma en la que lo lleva a cabo, porque además gran parte del público de esta película es infantil y juvenil, por lo que es importante que los personajes sean carismáticos para que disfruten de ellos. Por no decir que muchos de los comentarios que ponen de ejemplo defendiendo la posición de Bowser son de broma. Es que creo que es evidente. Y sí, esa faceta del personaje le da un punto de encanto y de carisma que, como podemos ver, ha funcionado a la perfección. Si queréis ver una película con un villano creepy y espeluznante, os recomiendo que veáis la saga de Terrifier. Esto es una película sobre Super Mario. Vamos a echarle un vistazo a una de las quejas que ha provocado esta película, concretamente la de un tremendo progre llamado Juan Pablo Arredondo en Facebook. En su texto, Juan Pablo relaciona la simpatía por el Bowser de esta película con el acoso y la insistencia hacia las mujeres en la vida real. Mención especial para el hashtag hombres. ¿Pero qué cojones? Vuelvo a insistir porque parece que hay gente que no le queda claro. Que estas acciones las lleve a cabo el villano de la película es un mensaje que deberíais pillar, pero esta persona está tan ardida con la situación que hasta le molesta que se rumoree que la canción de Bowser pueda obtener una nominación al Oscar, como si fuese la primera vez que la canción del villano es uno de los mejores aspectos de una película animada. Y a la gente le ha gustado la canción principalmente por dos cosas, porque es muy pegadiza y porque refleja con mucho encanto el sentimiento de estar muy enamorado de una forma muy paródica. Pero eso no quiere decir que el público estuviese poniéndose de parte de Bowser viendo la película y que deseasen verle ganar a Mario. No inventemos tampoco. No obstante, quien ha llevado al siguiente nivel la queja por este tema ha sido la cuenta de Twitter Política Básica. Y tanto que básica. Esta cuenta le ha dedicado el asunto de Bowser todo un hilo, el cual empezaba de la siguiente forma. Hablemos del personaje del momento, Bowser, de la película de Mario. Y no, no hablaremos de su maravillosa canción dedicada a la princesa Peach, sino del extraño fenómeno que ha generado que muchos empaticen con él a pesar de tener un comportamiento tóxico y misógino. Me encanta que diga que Bowser es tóxico y misógino, pero que luego diga que su canción es maravillosa, cuando bajo la lógica progres sería una expresión de su obsesión. Y vuelvo a insistir, esta persona está confundiendo que a la gente le haya gustado ver una faceta romántica en Bowser con estar a favor de todo lo que hace durante la peli. Pero atención con lo que viene ahora, porque es la definición gráfica de no haberse enterado absolutamente de nada. Atentos. Ante los años recientes y ante la crítica de que tal vez los chicos buenos no siempre sean buenos, la industria ya no teme en mostrar a estos personajes como seres tóxicos y las peores consecuencias que puede llegar a tener sus obsesiones. Joe de You es el mejor ejemplo de esto. Aunque el tuit habla del protagonista de la serie, You, otros ejemplos que pone de este tipo de personajes son Ted Mosby, Ross Heller o Joseph Gordon-Levitt en 500 días. Y si tenéis más de tres neuronas en la cabeza, os estaréis preguntando ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué relación pueden tener estos personajes con Bowser? No os preocupéis que Política Básica encuentra la pirueta mental perfecta para relacionarlos. Por eso nos llama la atención como a pesar de que la película de Mario abiertamente pinta a Bowser como un tirano tóxico, misógino y que destruiría reinos enteros en nombre de un amor no correspondido, se ha ganado el cariño de muchos. Tenemos que continuar desmitificando al personaje del Chico Bueno pues detrás de los grandes gestos disfrazados de un romance empedernido se esconden muchas veces resentimientos que pueden convertirse en actos violentos. ¿Pero qué malditos demonios me estás hablando del Chico Bueno? Bowser es literalmente el villano de la película y uno de los villanos más famosos por definición. ¿Se te ha ido la olla? En serio, puede ser que haya visto una versión pirata de la película hecha por Videobrinquedo y estará confundiendo las cosas. Pero ojo, porque si pensáis que asociar a Bowser con el tropo del Chico Bueno es algo insuperable, solo deciros lo siguiente. Uno de los últimos tweets de este hilo asocia el sentir simpatía por este tipo de personajes con bajar la guardia ante las atrocidades que puedan suceder en la vida real. Sinceramente se me ocurren muchas cosas que decir pero ¿por qué hacerlo yo cuando ya lo han hecho cientos de usuarios que han respondido a este hilo? ¡Ay, qué gusto! Un poco de cordura ante tanta tontería. Y memes, muchos memes. Pero aún así hay quien sigue insistiendo en cosas como que hay que explicarles a los niños que vean la película que lo que hace Bowser está mal. Tranquilos. Los niños no son tan estúpidos como vosotros, progres. Ven varias historias de estas a la semana y saben perfectamente lo que es un villano. Pero es muy curioso que todos estos progres que se llevan las manos a la cabeza por una canción que expresa los sentimientos de este personaje callen ante otras cosas. Como cuando su querido personaje de Rey en Star Wars correspondió al amor del villano Kylo Ren quien había hecho cosas muchísimo peores que Bowser. Pero como era su queridísima y empoderada Mary Sue Rey y había que darle bola como un icono feminista de la ficción pues nada que decir ante aquello. Parece que les molesta más que un villano de una película animada pueda tener sentimientos que el que uno de sus iconos de la ficción corresponda a su respectivo villano. Y no puedo dejar esto sin mencionar a otra usuaria feminista que también se quejaba de la cantidad de personas simpatizando con Bowser poniendo tres ejemplos. De los cuales uno es un tuit llamando basada a la princesa Peach es decir, que se estaría poniendo de parte de la princesa y no de Bowser y otro con un listado de hashtags genéricos sobre la película como Luigi, Pitches, Animación o Bowser sin nada que ver directamente con la polémica en cuestión. Para estar más desubicada en la vida que esta persona habría que estar fuera del planeta Tierra. Aún así, las personas que saben entender lo que tienen delante no dudan en dejar claro qué es lo que les está gustando del villano de esta película. Porque una cosa os digo, el objetivo de esta clase de polémicas es intentar ensuciar como sea el éxito que está teniendo esta increíble cinta. Y es que en su segundo fin de semana, a día 16 de abril ya ha recaudado 678 millones rompiendo absolutamente todas las previsiones. Y es que me apuesto los dos brazos y no los pierdo a que si esta peli se hubiera hecho al estilo progre con cambios de raza y un rediseño político del lore de Mario las cosas serían bastante distintas. Y a toda esta gente de repente no le parecería tan mal lo que hace Bowser pues lo entenderían como una representación del hombre heteropatriarcal machinulo opresor. Pero como esta peli no es progre, el villano no es un hombre de paja unidimensional al que simplemente odiar sino que se presta a la comedia y hasta al espectáculo. Me tomaría más en serio estas quejas si en el fondo no fuese toda una enorme manifestación de celos porque esta peli haya vencido descaradamente a la forma woke de hacer cine. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao. ¡Gracias por ver!